Ahí están los Tigres, lo recibe el Conde Pizarro, señoras y señores, Tigres, campeón del fútbol mexicano, su séptima corona, un equipo con una historia sensacional, séptima corona, además de tres copas MX, tres campeón de campeones, ahí está el Conde Pizarro, abriendo los ojos y levantando los brazos al cielo en este...